¿Quién es este jugador y por qué interesa el Barça? ¿Quién es este jugador y por qué interesa el Barça? ¿O a línea de fondo y centrar el pase de la muerte? Hay que verlo, es un espectáculo. Entonces, en el Barça, como gustan los extremos y como gustan los jugadores desequilibrantes porque no hay tantos, este jugador le ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué sucede? Está en el Brighton, está en la Premier. Es un jugador que año pasado fue muy importante para el Brighton. Fue referencial y tiene contrato hasta 2025, con lo cual si vas a por él te van a pedir un pastón. Pero, en el Barça es verdad que por la derecha hay jugadores que pueden jugar por banda que son Lamiñamal, Fernan Torres, Rafinha. Pero por banda izquierda, con la marcha precisamente de Ansu, la banda izquierda te la hace Valde. Entonces, es uno de aquellos futbolistas que si tú tuvieses dinero o se te pusiese a tiro por algún motivo X, pues es un jugador que en el start técnico gusta muchísimo. Dejándolo claro, hay otras prioridades, pero este jugador gusta mucho porque al final, ¿sabes qué pasa? Tienes información y no la das por una cuestión de prudencia. Decir, oye, si tampoco es una prioridad, es como levantar una liebre que no toca. No, oye, gusta mucho, no es la prioridad, pero que se sepa que hay muchas voces que hablan muy bien de él. Porque, ¿sabes qué pasa? Al final, lo voy a leer en otro sitio y me voy a enfadar y voy a decir, joli, qué tonto eres, que tú lo tenías y por aquello de no explicarlo y que nadie se confunda, no, no, pues explica bien. Muy bien, me parece muy bien. Y ya está. Claro, es una pena por eso que impotencia de ver jugadores que interesan, que pueden ir bien, que podrían llegar, pero que el tema económico te limite tanto, ¿eh? Ostras. Bueno, pero fíjate la plantilla del Barça como es ahora. Es un plantillón. Sí, pero fíjate que son 19 fichas profesionales, más la Minyamal, más Fermín, que en teoría no estaban llamados a ser parte de la plantilla profesional. Tienen ficha a un del B. A un del B, ¿vale? Y además, acuérdate que trajiste el último día a dos cedidos como Joao Félix y Joao Cancelo. La temporada que viene, si pagas lo que piden sus clubes, los tendrás, y si no pagas, volverán a su club de origen o se irán a otro sitio. Exacto. Quiere decir que si no tuvieses a estos, o si no cuentas a estos cedidos como base para la temporada que viene, y no cuentas a los que sí están en la plantilla y se consolidarán, creo yo, pero en teoría no empezaban. Tienes 17 jugadores. Y luego tienes a dos, por ejemplo, como Sergi Roberto o como Marcos Alonso, que están contando poquito. O sea, es que la plantilla es corta. ¿Pero por qué es corta? Porque a nivel salarial tenías que quitarte jugadores. Tenías que quitarte futbolistas. Para meter a unos tenías que quitarte a otros. Y acuérdate que el último día entran dos, pero salen tres. Sale Ansu, sale Abde y sale Eric. Y entran Joao y Joao Félix y Cancelo. Pero en ese trasiego también perdiste a Dembélé. O sea, has tenido que quitarte jugadores y jugadores con fichas altas porque no te daba. Totalmente. Porque no te daba. Entonces, claro, en ese contexto tú dices, ¿es prioritario mi toma? Pues no. ¿Me gusta? Sí, me gusta. Como no tampoco lo era eso. Joao Félix y al final está viviendo. Y al final está aquí. Entonces, como la vida da muchas vueltas, este acaba en el 25, el 24, su club tendrá que renovar. O sea, oye, lo normal sería que lo renovasen. ¿Lo renovasen por qué? Porque, oye, aunque sea para venderlo bien, yo prefiero tenerlo atado hasta el 28. Claro. O hasta el 27. Y luego poder venderlo bien. Que no es que me acabe en el 25. Porque si no, en el 24 ya te están picando a la puerta. Clubs diciendo, oye, tengo un acuerdo con mi toma. ¿Por cuánto me lo vendes? Y tú, no, no te lo vendo. Vale, vale. Pues el año que viene acaba contrato tú mismo. Exacto. Parceas que sólo tendrían factor en el 25. Bueno, también. A zusammenar sus. Precisamos para venderlo bien. ¿Vai a beer bien puedes ver? Pues estamos listos en el 25. Pues vamos, vamos. A decir, eso échamos en esa noche. Así que primero vamos a hacer eso. Mira, vamos.